Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Metramazandemr y Afrasaraolu. ¿Por qué Metramazandemr no puede romper con Afrasaraolu, mi corazón late con ella? Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, Metramazandemr, uno de los jóvenes y éxitosos actores turcos, se está haciendo un hueco en la agenda de las revistas con su larga relación. Metramazandemr explicó sinceramente por qué no podía renunciar a Afrasaraolu. He aquí la noticia detallada de la revista. Recuerdo del primer encuentro y efecto fascinante. Metramazandemr habló de su primer encuentro con Afrasaraolu y habló de la impresionante postura de la joven actriz hacia él. Explicó en detalle el encuentro del dúo, el efecto que creó en los ojos de Metramazandemr y su primera fascinación por Afrasaraolu. Afrasaraolu sigue siendo una persona especial. El actor compartió la razón por la que Afrasaraolu sigue siendo una persona especial para él. Metramazandemr afirmó que las cualidades especiales y únicas de la personalidad del joven actor hacen que sea único a sus ojos. Comprensión de apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. La comprensión del dúo a la hora de apoyarse mutuamente destaca como una de las razones indispensables para Metramazandemr. Afirmando que apoyarse mutuamente en los momentos difíciles fortalece aún más su relación, el actor subraya el valor de que Afrasaraolu esté con él en cada momento de su vida. Sueños comunes y planes de futuro. Metramazandemr afirmó que los sueños comunes y los planes de futuro que comparte con Afrasaraolu hacen que su relación sea más significativa. Explicó que los sueños que el dúo construyó juntos son una fuente de motivación para su futuro. El talento interpretativo de Afrasaraolu y la armonía del dúo detrás del plató. La joven actriz afirmó que el talento interpretativo de Afrasaraolu y la armonía detrás del plató añadieron un color diferente a su relación. Afirmó que la implicación del dúo en los mismos proyectos les ayuda a equilibrar tanto su vida profesional como su vida privada. Un vínculo de amistad más allá del amor. Metramazandemr declaró que su relación se ha convertido en un vínculo de amistad más allá del amor. Explicó que el tiempo que pasaron con Afrasaraolu no fue sólo una relación romántica, sino también una sólida amistad. La capacidad del dúo para entenderse. Metramazandemr destacó la capacidad de Afrasaraolu para comprender y apoyar su mundo emocional y expresó lo saludable que era la comunicación en su relación. Afirmó que la comprensión y el respeto mutuos del dúo son la base de una unión duradera. Recuerdos especiales que pasaron juntos. El actor compartió los recuerdos especiales que pasaron con Afrasaraolu y afirmó que estos recuerdos fortalecieron su relación. Dijo que los recuerdos agradables e inolvidables del dúo juntos formaron la base de su relación. El efecto de Afrasaraolu en Metramazandemr. Metramazandemr destacó la continuidad de este vínculo especial en su relación explicando el valor que Afrasaraolu añadió a su vida y el impacto que tuvo en él. Los efectos positivos del dúo en el otro fueron algunos de los factores que apoyaron la sostenibilidad de su relación. Valores y principios comunes del dúo. El actor afirmó que el hecho de que la pareja tuviera valores y principios comunes hizo más sólida su relación. Afirmó que los valores fundamentales compartidos con Afrasaraolu aumentaban el compromiso de la pareja entre sí. El papel de la confianza en las relaciones a distancia. Metramazandemr hizo hincapié en lo importante que es la confianza en las relaciones a larga distancia y afirmó que la confianza entre él y Afrasaraolu contribuyó al sólido mantenimiento de su relación. Contribuciones y crecimiento mutuo del dúo. Las contribuciones del dúo entre sí y su crecimiento juntos destacan como una de las razones importantes que subyacen a la incapacidad de Metramazandemr para renunciar a Afrasaraolu. El hecho de que el dúo se apoye mutuamente y contribuya a su desarrollo individual afecta positivamente a su relación. Respeto mutuo. El actor afirmó que uno de los elementos más fundamentales de su relación es el respeto que se tienen. Afirmó que el fuerte vínculo de respeto que existe entre él y Afrasaraolu hace que su relación sea más sana. Características personales y atractivo de Afrasaraolu. Metramazandemr declaró que las características personales y el atractivo de Afrasaraolu son algunos de los factores que le afectan. El carácter, la belleza y el atractivo de la joven actriz refuerzan el interés de Metramazandemr por Afrasaraolu. La profundidad del amor que sienten el uno por el otro. El actor explicó la profundidad del amor en su relación y cómo estos sentimientos maduraron con el tiempo, y compartió cómo sus sentimientos por Afrasaraolu evolucionaron con el tiempo. Cartas de amor de Metramazandemr a Afrasaraolu. El actor hizo hincapié en los aspectos románticos de su relación y afirmó que las cartas de amor que escribió a Afrasaraolu añadieron una profundidad emocional a su relación. Los gestos románticos de Metramazandemr garantizan la continuidad del amor entre la pareja. Regalos especiales y sorpresas del dúo. Metramazandemr afirma que los regalos especiales y las sorpresas en su relación mantienen vivo el romance entre la pareja. Explicó que expresar su amor por Afrasaraolu con detalles especiales aumentaba su compromiso con su relación. Las impresionantes palabras de Afrasaraolu a Metramazandemr. El actor compartió las impresionantes palabras de Afrasaraolu hacia él y expresó lo mucho que estas palabras fortalecieron su relación. Las emotivas expresiones del dúo hacia el otro revelan la profundidad del vínculo entre la pareja. Aficiones e intereses comunes del dúo. Metramazandemr afirma que las aficiones e intereses comunes que comparte con Afrasaraolu dan color a su relación. Los agradables momentos que ambos pasan juntos contribuyen a reforzar el vínculo entre la pareja. Vacaciones sorpresa de Metramazandemr para Afrasaraolu. El actor explicó cómo las vacaciones sorpresa que hizo para Afrasaraolu tiñeron su relación y explicó que el tiempo que pasaron en destinos románticos les ayudó a acumular recuerdos especiales. Visión común y planes de futuro del dúo. Metramazandemr declaró que su relación con Afrasaraolu se forjó en torno a una visión común. Afirmó que los objetivos y planes de futuro que el dúo se había fijado juntos reforzaban aún más su relación. Interés del mundo de los medios y las revistas. La pareja de actores declaró que aunque continúan su relación bajo la atención de los medios de comunicación y el mundo de la prensa rosa, esta atención no les afecta negativamente y que continúan su relación de forma sólida. La unidad del dúo ante los medios refuerza el compromiso de la pareja entre sí. El entendimiento del dúo sin concesiones mutuas. Metramazandemr declaró que en su relación no se entiende el compromiso y subrayó la importancia de que la pareja sea sincera y abierta entre sí para mantener su compromiso mutuo. La confianza de Afrasaraolu en Metramazandemr. El actor declaró que la confianza de Afrasaraolu en él contribuyó a que su relación tomara un rumbo más saludable. Afirmó que la confianza mutua del dúo es una de las piedras angulares de su relación. La armonía entre las familias del dúo y su contribución a la relación. Metramazandemr afirma que la armonía de Afrasaraolu con su familia tiene un efecto positivo en su relación. Explicó que la armonía entre las familias del dúo fue decisiva para el acercamiento de la pareja. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!